Y sigue y sigue para todos ustedes, desde Acapulco, Guerrero, México, el Internacional Nuevo. Dios te perdone lo que hiciste tú conmigo, voy a empezar a olvidarte, no sé cuánto tiempo sufra, pero no por extrañarte, aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte. Que Dios me ayude a encontrarle buen alivio a esta tristeza tan grande. Aunque tuve ni yo la culpa, no debí enamorarme, yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde. Yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde. Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí. Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin ti. Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así. Dios bendiga tu camino, mientras tanto que te olvido, te deseo que seas feliz. Y con mucho cariño ya para la familia Ríos, presente sí señor. Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí. Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin ti. Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así. Dios bendiga tu camino, mientras tanto que te olvido, te deseo que seas feliz. Ay, de mis tiempos pasados, ya no los volveré a ver. De lo pasado pasado, es imposible volver. Como el árbol seco y caído, no vuelve a reverdecer. Pasaron, pasaron mis tiernos abril, pasaron volando como ave fugaz. Y se marchitaron todos mis pensiles, murieron las flores de mi hermosa edad. Yo recuerdo que en un tiempo, todo fue dicha y placer. Dulzura, paz y contento, distraiciones por doquier. Ay, de mis pasados tiempos, ya no los volveré a ver. Pasaron, pasaron mis lunas de miel, pasaron volando como una ilusión. Solo me dejaron amargas pasiones que van divagando mi fiel corazón. ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde está mi vida en flor? ¿Dónde están esas praderas que cantan versos de amor? Fueron fantasmas primeras que cruzan como un temblor. Fueron fantasmas primeras que cantan versos de amor. Sus crueles pasiones, con sus aguijones, me hacen padecer. Toditos mis males, cual fieros dragones, me dan a que tomen las copas de hierro. Todos mis tiempos pasaron, pero los mal invertí. Solo a sufrir me dejaron desventurado de mí. Ay, de mis pasados tiempos, todo tiene eso hasta aquí. En esta vida pintada, comprendo que así lo es. No es bueno engrirse con nada y olvidar lo que ayer fue. Si antes fui y hoy no soy nada, nada soy, nada seré. Al fin no soy nada, aquí en esta vida, porque mi partida pronto llegará. Mi vida es prestada, mi alma es mugitiva, mi ilusión perdida pronto llegará. Les encargo a mis amigos, todos los que están aquí. Solo un rosario me recen cuando yo llegue a morir. Que se acuerden de un amigo que los vino a divertir. Aléjate de mí, no quiero que me quieras. Yo soy otoño gris y tú eres primavera. Tú llevas en tu ser pureza de adevera. En cambio yo me pierdo con cualquiera. Aléjate de mí, yo en nada te convengo. Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo. Y piel en el amor lo traigo de abolengo. Rompiendo corazones me entretengo. Yo todo lo que tengo lo doy por las damas. Y nunca me entretengo para ver si me aman. Les doy mi corazón tan solo una semana. Y luego sin rencores dejo pícharle que si les da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo. Hoy vivo millonario, mañana un mendigo. Mi dicho y mi dolor a nadie se los digo. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido. El andro de lo peor me atrapa entre sus garras. Si hay vino, si hay mujeres y guitarra. Yo todo lo que tengo lo doy por las damas. Y nunca me entretengo para ver si me aman. Les doy mi corazón tan solo una semana. Y luego sin rencores dejo que se aleje si les da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo. Hoy vivo millonario, mañana un mendigo. Mi dicho y mi dolor a nadie se los digo. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido. Por eso nadie sabe cuando estoy herido. Puede convertirse en una mansión. El que un hombre se exprese mal de una dama. Solo voy a hacerles una aclaración. Que una flor de su jardín será cortada. Para así poder gozar de sus aromas. Y sus mieles saborear sobre una cama. Hay algunas damas que hablan mal del hombre. Que por buena o mala suerte se encontraron. Diosito a cada quien da lo que merece. Nada más hay que saber bien cultivarlo. La mujer debería hacer cosas mejores. En lugar de siempre andarnos criticando. Unas dicen que somos unos inútiles. Otras que las llevas no quedan muy grandes. No les puedo contestar groseramente. No les puedo contestar groseramente. Porque una mujer es mi adorada madre. Lo único que sí les voy a recordar. Que un hombre los engendró y ese es su padre. Es hermoso cuando empiezan los romances. No hay errores, en ambos todo es perfecto. Pero el tiempo avanza y llegan los problemas. Y empezamos a notar nuestros defectos. Son precarias las parejas que han logrado. Mantenerse fieles y llegar a viejos. Las parejas que se casan por la iglesia. Juran compartirse las buenas y malas. Las parejas que se casan por la iglesia. 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 Era tu hallazgo en un hombre desconocido Fue hasta que el hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Primero come y ya está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Dice tu amigo traigo ganas de cantar Falta un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fuera Hoy es tarde y hoy está cayendo el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Como el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su hijota Lo asesino de ese hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio aparecía No se traen a mi nuevo carvalhollar No lo encontré en ninguna casa conocida Solo razones le decían no vi plaza Cuando se juegue, viernes, sábado y domingo Aquí en Raimundo y José no podían nada ver Aquí en la luna es como la hora de la tarde Dice Raimundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Dice Raimundo al conocerlo lo que viera Yo te perdoné, ay, ya doble la odio de la vaina Recibó parte del municipio de Adoyán Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que ahí fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegase Vuela calandria de las altas azules Desde a Morelos que nos regresa prontito Pa' si le dices a los padres de la edad Que los hijos se hayan sepultado al pie de un chico Mi retrato no tiene la culpa Del coraje que sientes por mí Me han contado que lo has pisoteado Que no quieres saber mal de mí Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin tercer mal le puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Y la gente que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato No tiene la culpa Traigo un sentimiento pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones que me trajo el tiempo Una historia negra de un maldito amor La mujer que quise y me dejó Por otro Le seguí sus pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Las leyes de la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron sin demencia Veinte años de prisión Yo aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios La mujer que quise y me dejó Por otro Por otro Y él seguí sus pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos Loco por su amor Loco por su amor Las leyes de la tierra Y él se encuentra dios Con el permito de los aquí reunidos Les vamos a cantar esta nuestra canción Les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Bertín y Lalo les dirán lo que pasó Unas personas al dueto contrataron Para que a matamoros fueran a tocar Nos engañaron porque lo que querían Por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana Que a muy buen precio se las iban a pagar Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron que era lo que transportábamos Les contestamos que el equipo musical Por los japones del camión le preguntaron Al conductor y muy nervioso contestó Miren mi jefe no traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos lo llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dólares los puedo dejar Si nos tuviéramos nunca se los daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo y no podemos mentir La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen mar Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serás Y si no tienes dinero para comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Señores, nuestro cantar ¡Guay, amigo Clemente! Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentira Corre que vas a quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Ya ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Quiero adiós Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ay, chiquitita Ay, chiquitita Ay, mamá, amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga Odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Ya es tu mala suerte Pero sí Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Ya es tu mala suerte Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento En una noche Tenebrosa y fría Cuando las horas En silencio Me pasaban Las once y media En un reloj Tal vez sería Los aleteos De un sesón Se les queda acá A una mujer Mi corazón Le había ofrecido Dure creerla Mientras ella Fuera firme Yo sin saber Que allá en tu pecho Había escondido El ayupón De una serpiente Para herirme A la mujer Con Dios Que te perdone Ya no quisiste Ya no quisiste Vivir de mi pobreza Tal vez Otro hombre Te prometería Riqueza Yo no te ofrezco Más que un pobre Corazón Anda mujer Con Dios Que te bendiga Ya no quisiste Tener un fiel amigo En esta piedra Con mi propia mano Escribo Eras perdonada Ya levanto Tu castigo Margarita 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 No te subas Tan arriba Que las hojas En el árbol No duran Toda la vida Desde aquí Te estoy mirando Sentadita En tu ventana Que bonitos ojos Tienes Lucio Quiero de la mañana Ay que lastima Ay que lastima Ay que lastima Me da De ver a Margarita Que llorando está Ay que lastima Ay que lastima Ay que lastima Me da De ver a Margarita Que llorando está Te voy a comprar chinelas y un vestido muy bonito Para que bailes la polga al estilo Tlacuachito Desde aquí te estoy mirando cara a cara frente a frente Pero no eres pa' decirme chiquitito vente vente Ay que lástima y que lástima y que lástima me da De vera Margarita que llorando está Ay que lástima y que lástima y que lástima me da De vera Margarita que llorando está Cerezo Santa de la Aida En Tamaulipa te encuentras Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y colgo maldito En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos Ellas disponen y gozan Hay unas que amalandrines Los complacen por las drogas Se carecen de dinero Con amor nunca las compras La bienvenida de un preso La asignan los capatazes De dos mil a mil quinientos Dólares hay que bajarle Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarle Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más malditos Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Siempre me porten muy bien Nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerde Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos ¡Oh! ¡Oh! Adiós mujer, por siempre adiós, yo ya me voy De tus amores yo me voy a retirar Yo te aseguro y te lo juro por mi Dios Que por mi ausencia algún suspiro has de tirar Si tú te quieres ir conmigo prenda amada Andar el mundo hasta donde yo me voy Mirad y ponte y vámonos de madrugada Muy tempranito antes de que raye el sol Ese cariño que he propuesto para ti Solo la muerte lo borrará en la mansión Si alguna vez he estado triste por tu amor ¿Por qué presiento me juegues una traición? Todo mi amor lo he depositado en tus manos Para que veas la realidad que existe en mí Como gaviotas volaremos por los mares Y así adorarnos con ardiente frenesí Los figueritos ya comienzan a borjear En esos árboles sus tiernas melodías Se oyen sonar esas campanas del reloj Mira levantarte no duermas Mira levantarte no duermas vida mía En fin amigo ya con esta me despido Y de recuerdo les dejo mi corazón Ahora me encuentro en tierras lejos no sé en donde Por los desprecios de mi querida sanción Y de recuerdo los espalos no sé en donde Ay, de mis tiempos pasados Ya no los volveré a ver De lo pasado, pasado es imposible volver Como el árbol seco y caído No vuelve a reverdecer Pasaron mis tiempos, mis tiernos abriles Pasaron volando como ave vogal Y se marchitaron todos mis pensiles Murieron las flores de mi hermosa edad Yo recuerdo que en un tiempo Todo fue dicho y placer Dulzura, paz y contento Distraiciones por doquier Ay, de mis pasados tiempos Ya no los volveré a ver Pasaron, pasaron mis lunas de mieles Pasaron volando como una ilusión Solo me dejaron amargas pasiones Que van divagando mi fiel corazón Todos mis tiempos pasaron Pero los mal invertí Solo a sufrir me dejaron desventurado de mí Ay, de mis pasados tiempos Todo tienes tú hasta aquí Ahora soy del tiempo Su frágil basura Que arrebata el viento Con velocidad Seré su alimento De mi sepultura En vos voy bajando Hasta la eternidad ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde está mi vida en flor? ¿Dónde están esas praderas Que cantan versos de amor? Fueron fantasmas primeras Que cruzan como un temblor Las penalidades Mis crueles pasiones Con sus aguijones Me hacen padecer Toditos mis males Cual fieros dragones Me dan a que tome las copas de ayer En esta vida pintada En esta vida pintada Comprendo que así lo es No es bueno ingrirse con nada Y olvidar lo que ayer fue Si antes y ahora no soy nada Nada soy, nada seré Al fin no soy nada Aquí en esta vida Porque mi partida Pronto llegará Mi vida es prestada Mi alma es fugitiva Mi ilusión perdida Pronto llegará Quiero que todos me presten su atención Por un momento Voy a hablarles de una ingrata A quien di mi corazón Fue una mujer Fue una mujer que yo quise Sin pensar que con el tiempo Algún día habré de pagarme Con la más negra traición Cuando más en grido Estaba con esta mujer ingrata Se enamoró de otro amante Cometiendo una traición Cuando cometió el delito La descubrí en el momento Donde la encontré en los brazos De otro hombre que no fui yo Tenía un cuarto reservado Tenía un cuarto reservado Casi debajo de tierra Cual un sótano escogido Para su luna de miel Era una cama de arena Su cabeza era de tierra Pero se sentían turistas Pero se sentían turistas En el más lujoso hotel Al mirar esa guarida Tenía cerrada la puerta Volteé por el lado norte Para ver el interior Me asomé por la ventana Que por suerte estaba abierta Era un acto de adulterio Comenzando la función Enfurecido de rabia Me aventé sobre la puerta Logrando poner las pesas Entre las garras Entre las garras de león Cual un oso infurecido No me queda otra respuesta Y de verlos juntos vivos Fue la última ocasión Al bello sexo femenino Me dirijo a referirme Quiero mirar en el dechado Que nos deja una mujer De ese falso orgullo inquieto Deberán de corregirse Porque la vida se acaba Y no la vuelven a tener En las cantinas Serás el peor del mundo Desea una pobre madre A su hijo malviviente Aunque rodeado Te encuentres de placeres El vino y las mujeres Serán para perderte No son sinceros Amigos de cantina De amores que se venden Con el que va llegando Mientras que tienes Dinero tienes todo Después que nada tienes Te van abandonando El malviviente Borracho y parrandero Si no tiene dinero No tiene una esperanza Y en vez de verlo La gente con aprecio Lo miran con desprecio Y le tienen desconfianza Hijo querido Hijo querido No quiero que te pierdas Aún te queda tiempo Para dejar el vicio El malviviente Malcriado con su madre Decía si dejo todo Pero pa' día del juicio Pasaron meses Pasaron muchos años Y aquella viejecita Y aquella viejecita Lloraba a su hijo amado A veces preso Por pleitos de cantina O a veces en la calle Lo hallaba bien tirado Fueron en vano Aquellos mil consejos De aquella buena madre Que dio toda la vida El malviviente Borracho y parrandero Curándose una cruda Murió en una cantina Borracho y parrandero Borracho y parrandero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.